Muy bien, en el siguiente ejercicio me piden calcular A menos B Donde yo me fijo en el gráfico y A viene a ser el área de este triángulo que tenemos acá Y B viene a ser el área de este otro triángulo que tenemos aquí Ya lo hicimos en el ejercicio anterior muy parecido Entonces ahora lo vamos a hacer de frente ¿Qué te parece? Ya tienes que aprender a hacer las cosas de frente Entonces sería el área de A menos el área del triángulo B Aquí la fórmula es base por altura sobre 2 Menos, acá también ambos son triángulos, base por altura sobre 2 Bien, voy a borrar todo este garabato y nos vamos a concentrar en el gráfico Primero en A Entonces, ¿cuál es la base de este triángulo A? La base es lo que está en la parte de abajo, o sea 6 Por la altura, profe, la altura me habías dicho que me mira desde la punta de mi cabello Hasta abajo, hasta el piso, ¿sí o no? En forma recta, que no vaya ni en diagonal ni de costadito, no, en forma recta Pero profe, acá no hay Claro, si tú te fijas a la derecha, está aquí, mira Desde arriba hasta abajo ¿Cuánto es? 8 Muy bien, eso le pones de dato Y lo dividimos entre 2 Menos, base por altura entre 2 En el triángulo B ahora Ahora en este pequeño triángulo, más pequeñito, ¿no? La base es lo que está en la parte de abajo Vale 2 Y la altura, profe, es desde la punta de mi cabello Desde arriba, desde arriba del vértice De arriba hasta abajo, profe Y eso si lo ves en la parte de la derecha que está Desde arriba hasta abajo es 8 Muy bien Y le sacamos en mitad Comenzamos a simplificar, mira Mitad, 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 1, mitad, 4 6 por 4, 24 Menos Y acá también Mitad y mitad Y me queda 8 Ahora Como hemos hallado de áreas Y son unidades El área me va a salir en unidades cuadradas Y el 8 también es área Me va a salir en unidades cuadradas Resto 24 unidades cuadradas Menos 8 unidades cuadradas 24 menos 8 16 Y la respuesta también va a estar En unidades cuadradas Muy bien Y eso sería la respuesta ¡Gracias!